de la Cruz Roja Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Pues hablemos del voluntariado social. Para quienes no se escuchan, ¿qué es? Gracias, buenos días. Levanto, yo tengo el gusto, el honor de coordinar esta área, el área, digamos, una área muy importante dentro de la institución. Uno de mis eslogan es decir que Cruz Roja no solamente son ambulancias. Hemos creado desde hace año y medio un área dentro de la institución que se llama voluntariado social. ¿Qué es el voluntariado social? Es toda aquella persona de la sociedad civil que puede formar parte de la institución sin ser paramédico. Esta gente se prepara como primer respondiente. ¿Qué es el primer respondiente? Es el primer contacto que pudiera servir a la sociedad o en casa como primer eslabón de la cadena prehospitalaria. Ellos obviamente los capacitamos, su enfoque principal es la asistencia humanitaria y obviamente se les da cursos de primeros auxilios para que puedan apoyar a las distintas coordinaciones que nosotros forma parte de la institución. Nosotros apoyamos desde el área de juventud con los juventinos viendo todo lo que es ayuda asistencial en ferias de la salud. Hacemos ferias con los niños para darles distintas recaudación de juguetes. Hacemos entrega de juguetes en fin de año, entregamos juguetes en Día de Reyes igual. Este es en el área de los juventinos. En damas y en veteranos nosotros tenemos otro programa que se llama Café y Pan. Eso igual lo hacemos cuando a fin de año, de temporada de bajas temperaturas, llevamos asistencia de Café y Pan a la gente que está cuidando a sus familiares en los hospitales. Nosotros brindamos como un apoyo y que no se sientan solos de Café y Pan que le llamamos. Pero también asistimos al área de socorros en casos de desastres, ahora en carnaval, en ferias del Estado. Acudimos como auxiliares de los paramédicos. Ahora sí que el voluntario social, si bien es de la institución, lo único que no hacen es subir ambulancia. Eso sí es área de socorros, área de los paramédicos. Nosotros estamos enfocados solamente y exclusivamente a lo que es a la asistencia social. Y que su voluntario social es aquella persona también que brinda su servicio sin ninguna remuneración. Es completamente voluntario. Ellos son los primeros respondientes. Nos mencionabas el primer contacto ante una emergencia y es por eso que los capacitan con los primeros auxilios. Les enseñan todo respecto. Es correcto. Además de que ellos tienen una formación institucional, se les da lo que nosotros llamamos las seis acciones. Seis acciones en primeros auxilios que brindan el poder asistir a una persona como primer eslabón. Y ellos tienen el curso completo de primeros auxilios. Ahora bien, quienes quieran ser voluntarios, ¿cualquiera puede sumarse a ustedes? Es correcto. Lo único que pido para ser voluntario de Cruz Roja es precisamente que tenga la disposición. Disposición de querer servir, de querer ayudar en los tiempos que le sean posibles. No hay un tiempo requerido. No hay un tiempo. Por ejemplo, que les pongan un horario, unos días. Nosotros solamente exigimos durante seis meses que asistan a su formación, que son los sábados en la Escuela de los Técnicos de Urgencias Médicas. La capacitación que tienen que tener. Exactamente. Ahí en la avenida Quetzalcóbal, ellos tienen de ocho de la mañana a cuatro de la tarde una formación. Todos los sábados durante seis meses. Ese es riguroso que los asistan porque obviamente vemos distintos temas, entre ellos los primeros auxilios. Claro, y esto forma parte, pues vaya, de la capacitación que ellos necesitan, pues porque son los primeros eslabones en caso de una emergencia. Es correcto. Es prioritario, es importante, como bien mencionaba hace un momento, ya que ellos también asisten al área de socorros, a los paramédicos como sus auxiliares. Ellos no suben ambulancias, repito, pero sí apoyan en distintas actividades de socorros, en desastres que son muy... A nosotros nos preparan incluso a partir del mes de marzo, abril, ya se involucran ellos al área de desastres para irse capacitando ante cualquier eventualidad que las autoridades estatales o municipales nos requieran como apoyo a la sociedad. Nos mencionaba hace un momento en el área de socorros, pues asisten a varios lugares. Ahorita estuvieron presentes en el carnaval. Estuvimos en el carnaval, así es, estuvimos apoyando en el área de socorros, en el carnaval, porque obviamente es demasiada la demanda que tiene estas actividades, sí, y obviamente desafortunadamente no tenemos tantos voluntarios como quisiéramos, sí. Es algo que creo que la misma vida cotidiana ya nos ha evitado que mucha gente se sume, yo siempre insisto y los invito que por favor se sumen a nuestras filas. Hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta la sangre, no me gusta, no necesariamente tienen que estar en esa área, pero sí podemos, sí pueden apoyar todas las personas, pueden apoyar desde los 12 años, sí, hasta los, hasta que el cuerpo aguante, no tengo límite de edad. Por ejemplo, en el caso de los menores de edad, ellos qué harían? Los, los juventinos, precisamente ellos son los que se encargan del área de asistencial, ellos igual reciben cursos de primeros auxilios, pero más orientados hacia los niños, sí, y ellos se dedican mucho a lo que es a la Feria de la Salud, recaudación de juguetes, visita a albergues, visita a orfanatos, a distintas comisarías, precisamente también difundiendo lo que es la prevención de diabetes, de SIDA, higiene bucal, ellos se dedican más a la difusión en pequeñas comunidades. Antonio, para quienes quieran sumarse a ustedes, ya sean en el área de juventinos, de veteranos, de damas, cómo pueden hacerle, a dónde tienen que ir o llamar a algún teléfono. Claro, nosotros estamos, para servirles los días de formación, son los días sábados, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en la Escuela Estatal de Técnicos y Urgencias Médicas, número 16, en la avenida Quetzalcobal, o incluso pueden marcarme, para mandarme un WhatsApp al 99-92-36-2886, o ya sea a mi correo, a garcia.yuc.org.org.mx, y ahí ya les mando toda la información respecto a lo que es el voluntariado. Antonio, muchísimas gracias, voy a repetir el teléfono, si no alcanzó a apuntarlo, 99-92-36-2886, si quieres ser voluntario, contacte a Antonio García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y los esperamos. Gracias, tenemos más información, vamos ahora con Fátima Ramírez.